¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de CPTV Noticias. Hasta las 20 horas estaremos en vivo y en directo informándolos de todo lo que ocurrió en las últimas horas a nivel nacional, provincial y también regional. Y tenemos que ir ahora a noticias a nivel provincial y de Córdoba a la capital también, principalmente, referido a la salud, a la situación del dengue. ...un nuevo protocolo para la atención sanitaria, un nuevo protocolo que ya empieza a regir en los distintos mesocomios y centros de salud primaria y disintiendo, haciendo una clasificación entre los casos de dengue que sean graves, que requieran un tratamiento de urgencia inmediato, entre los casos que presenten signos de alarma o también los casos que, por supuesto, tengan síntomas leves, pero necesitan ser atendidos. En este sentido, comunicaron hoy a la mañana que a aquellos pacientes que tengan síntomas leves de dengue, como fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular o en las articulaciones, erupciones o manchas en la piel o malestar general, que se acerquen primeramente a los centros de salud de atención primaria más cercanos a su hogar, ¿no? ¿Para qué? Para que no colapsen, como estamos viendo aquí, los hospitales principales, como es en estas imágenes el hospital Rawson. En esos casos, ¿qué se le va a hacer? Un examen clínico, según este protocolo, se les va a informar sobre las recomendaciones de hidratación, tratamiento ambulatorio y los pacientes con comorbilidades o que tengan síntomas de alarma, como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de encías, nariz o genitales, entre otros. Bueno, ellos van a tener prioridad preferencial en los hospitales municipales o provinciales en la ciudad en la que se ubique, ¿no? Bueno, esto es principalmente para poder también tener una mejor atención. Se entiende que tuvieron que reforzar las guardias, lo veíamos, lo estuvimos comentando, en nuestro trabajo que realizábamos en Córdoba Capital, porque colapsaban literalmente los médicos y que había largas horas de espera, imagínense, sintiéndose mal, más grave aún. Por otro lado, anunciaron más fondos para los hospitales, el gobierno de la provincia, en este marco del programa de fortalecimiento hospitalario, un fondo especial para hospitales de 280 millones de pesos para poder contratar, más personal para guardias y consultorios, en caso de que sea necesario, y otro desembolso de 140 millones para los test y personal adicional. Bueno, en este sentido, también anunciaron que habrá una ampliación en el horario en turno despertino en los centros de salud primaria, van a estar trabajando en la ciudad de Córdoba Capital hasta las 19 horas, ¿no? Bueno, se van encendiendo las alertas, porque según lo que informaron justamente, mañana vamos a tener bien el informe completo, como cada viernes, es que ya los casos en Córdoba Capital superaban los 14 mil, perdón, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Córdoba, me corrijo, los casos de dengue superaban los 14 mil, ¿no? Y el otro día decíamos que una gran parte de la población que tiene dengue está, por supuesto, concentrado en Córdoba Capital, la ciudad más grande de la provincia de Córdoba. Así está la situación, ¿no? Y a estar a latas, porque como decíamos y recordamos en el informe que brindaban viernes pasado, en más de 200 localidades de la provincia de Córdoba se presentaron al menos un caso de dengue, es decir, que está pasando a lo largo y ancho de la provincia. Cambiamos de tema y tenemos que hablar ahora de un hecho de inseguridad, pero no es aislado, ¿sí? Tiene que ver con un robo de un teléfono celular en el interior de un negocio, una veterinaria específicamente en calle Cárcano, casi esquina Cerro Blanco, y que fue capturado por las cámaras de seguridad del negocio. Y en este sentido estuvimos hablando con la doctora que trabaja en la veterinaria y con una Dan Miscada. Bueno, nosotros estábamos en la parte de atrás, habíamos cerrado la puerta porque estábamos atendiendo a un perrito y de pronto una señora que pasaba por la vereda nos dice, alguien salió corriendo, alguien robó algo. Entonces mi sobrino sale inmediatamente y, bueno, se va en el auto a perseguir al ladro. Mientras tanto yo me fijo en las cámaras, o sea, él no lo había visto, pero él supuso y encontró unos chicos acá, unos muchachos acá a la vuelta y que realmente después lo confirmamos por la cámara que eran ellos, son dos, un cómplice y el chico que lo robó, que más o menos de 30 años. Y, bueno, y después llamamos a la policía y la policía tomó el video de la cámara y, bueno, hasta ahí llegamos y se hizo la denuncia. Él sospechó que eran ellos, pero no sabía ciencia cierta porque no había visto la cámara. Salió rapidísimo y sí, eran ellos y él le mostraba que no tenía nada, que mira la mochila, le dio vuelta la mochila, no tengo nada. Pero ya no tenía la campera de YPF, que sin duda que no era de él. Y, bueno, así pasó todo. Bueno, ahí veíamos el móvil que realizaba hoy al mediodía Beto Pereira y, bueno, y también saltaba este reclamo vecinal de todo el sector de que dicen que no es la primera vez que esta persona roba y que están pidiendo que la policía y la justicia haga algo al respecto. Cambiamos de tema, hablamos del transporte urbano de pasajeros en este sentido que continúa el reclamo por los subsidios a la provincia. Y al respecto habla Germán Rivero, director de servicio público, porque, bueno, tras subir el costo del boleto urbano también tuvieron que reacomodar algunos recorridos de algunas líneas, justamente el transporte, y acá lo explica Germán Rivero. No hemos percibido quejas mayores, más que las obvias. Obviamente el boleto se va prácticamente doble de lo que le salía. Estaba un boleto de 340 y se va a 700 pesos. Como ya hemos dicho en varias oportunidades, esta falta de, esta quita del subsidio por parte de la Nación y de la provincia hace que el boleto se nos dispare. Entonces el municipio tiende a contener este incremento para no llevarlo prácticamente el doble, que sería lo que debería valer un boleto hoy entre los 1.200 y los 1.400 pesos. Entonces el municipio asume el 50% de ese costo y subsidia el 50% poniendo un valor aceptable, entre comillas, de 700 pesos. Entonces, bueno, la reacción de la gente obviamente es mucho, pero obviamente hay que ver comparado con qué, porque viste que hay, vos vas a cualquier lado y una cerveza vale 2.500 pesos en la despensa. Entonces por ahí es mucho y no es mucho. Pero la realidad es que tenemos que tratar de tener un servicio que se sostenga. Entonces lo que hemos hecho técnicamente es tratar de achicar los recorridos y que sean relativamente rentables. Un colectivo que ande vacío es una pérdida de dinero, es como el que hace flete con un camión, o sea, irse cargado y volver vacío es una pérdida. Entonces la gente trata de optimizar todo y eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Entonces de las seis líneas que nosotros tenemos, funcionando a parte de la nocturna, hemos retocado tres que consideramos que eran las que llevaban menos gente o en sectores donde no se levantaba. En una cuenta hay gente que se les resulta inviable y otra que dice lo puedo tener. Hablaste de recorridos. La municipalidad cuenta un espacio como para poder conocer dónde van a ser las paradas, dónde van a ser el recorrido, ¿no? Sí, sí, los recorridos son los que ha transmitido de prensa, que se han modificado el L1, el L2 y el L6. Los otros tres están prácticamente iguales. Y sí hay un poco de corte de frecuencia en los fines de semana porque le hemos dado lo que es prioridad a los colegios, por sobre todo los chicos tienen, los padres tienen que mandar a sus niños al colegio. Eso es incuestionable, digamos, y lo que es salud. Entonces eso tratamos de priorizarlo y los fines de semana sí tenemos una frecuencia un poco más extendida con ese mismo motivo que te conté, con la interacción de tratar de optimizar los kilómetros a recorrer por el transporte, que no sean en vano, digamos, sino que trate de levantar la máxima cantidad de pasajeros en lugares preestablecidos para que el boleto no siga incrementándose. Porque aparte tenemos una variable que no la conocemos. Una que no sabemos si la gente lo va a aceptar y otra que nosotros, aparte de que no tenemos los subsidios, que eran fijos, digamos, tenemos una cuestión de inflación de que parece que las cosas no dejan de subir. Eso afecta el costo también. Entonces es algo que no se puede frenar. Entonces esa es la situación que tenemos. Pero estamos todo el tiempo encima de eso, digamos. Bueno, ahí estaba entonces la nota con Lel, con este caso con Germán Rivero. Vamos a la primera pausa y ya venimos con más. ¿Sabías que desde hace tres años está disponible el cedulón digital? A partir de abril de 2024, los cedulones municipales del agua, automotores, cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico. Ingresando a la página web de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en Contribución Municipal, le das comienzo a la adhesión. Completá los datos solicitados para cada uno de los servicios o adherite a todos juntos a través del ciudadano digital. Al adquirirte la boleta digital, ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente. Unidos, hacemos una ciudad sostenible. Gobierno de la Ciudad. Municipalidad de Villa Carlos Paz. Y le hagamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Nos vamos juntos en el cuerpo todo el día. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Buf Radio 89.1 En Malagueño, seguimos haciendo. El gobernador Martín Yallora, junto al intendente Marcos Fey, firmó un convenio para la construcción de dos aulas, un taller de usos múltiples, batería de sanitarios y galería de vinculación para la Escuela Miguel Martín de Güemes. A su vez, Yallora adelantó la construcción de un polideportivo social para Barrio Villa San Nicolás y la refuncionalización del polideportivo de Barrio Primero de Mayo. Gobierno de Córdoba. A pesar de la crisis, seguimos haciendo. Vení a Genesio y arrancá la vuelta a clases con todo. Encontrá lo mejor en tecnología, computación y muebles de estudio. Te cuotas sin interés con Visa, Master y Crédito Genesio o 5 sin interés con Naranja X. Comprá online en genesiohagar.com.ar Debido al fuerte aumento dispuesto por el Gobierno Nacional sobre el costo de la energía y la quita de subsidios, el gobernador Martín Yallora junto a las autoridades de EPEC, del Banco de Córdoba, FASE y FESESCORN decidieron implementar una serie de medidas para ayudar a las familias y comercios cordobeses a pagar las facturas que recibirán en los próximos días. Los usuarios residenciales de toda la provincia de Córdoba, tanto de EPEC como de las cooperativas, podrán abonar su factura de servicio hasta en tres cuotas fijas con tarjeta cordobesa. A través de EPEC, los comercios y pequeñas industrias, usuarios de hasta 40 kW contratados, podrán optar por un plan de financiamiento de la diferencia entre la tarifa vigente en febrero 2024 respecto de enero 2024 en tres cuotas con intereses. A su vez, los usuarios industriales, incluyendo parques industriales con potencia contratada menor a 300 kW, podrán abonar la diferencia entre la potencia contratada y registrada de febrero en hasta tres cuotas con intereses. En los momentos de crisis, acompañamos a las familias cordobesas, Empresa Provincial de Energía de Córdoba, Bancor, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre uno a un metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Ten en cuenta y se vienen las Pascuas, la semana que viene, ya es Semana Santa. Y bueno, en este sentido la Defensoría del Pueblo estuvieron realizando un relevamiento por la canasta de Pascua, que no solamente incluye a los dulces, los conocidos huevitos, sino que también el alimento común de esta Semana Santa de cada año. Bueno, en este caso estuvimos hablando del mediodía con Verónica Fernández Lipari, quien integra en la Defensoría del Pueblo. Hemos tenido aumentos por encima del 200%. Nosotros tomamos tres categorías de productos que se consumen típicamente en esta fecha. En primera instancia lo que son los huevos de chocolate, ¿sí? Luego lo que es la rosca de Pascua y en tercer lugar lo que es el pescado fresco. En lo que respecta a los huevos de Pascua este año en particular hemos notado varias cuestiones para resaltar. En primera instancia nosotros solemos tomar siete presentaciones de huevos de Pascua hace más de diez años y en esta oportunidad solo hemos encontrado tres. Una presentación de 100 gramos, de 110 y de 150. La de 100 gramos y la de 150 es de primera marca, muy solicitada por los niños especialmente porque viene con una sorpresa, un huevo importado, estas dos presentaciones han aumentado un 252 y un 228% respectivamente, ¿sí? Y en tercer lugar la presentación de 110 gramos que es de una primera marca pero no está destinada para niños ha aumentado un 238%, ¿sí? Esta cuestión es sumamente preocupante porque sin dudas los consumidores ven afectados sus posibilidades de compra, ¿no? Ahí está, ¿no? Complicada la situación porque, bueno, los costos son importantes y más en este contexto que se vive. Muy bien, y en este caso tenemos que hablar justamente del operativo de seguridad que van a realizar desde la departamental Pulilla para Semana Santa. Este fin de semana hemos puesto en marcha una planificación dispuesta por el señor director de la departamental donde consistía en controles vehiculares para preventivas trabajando con los municipios haciendo un trabajo en la zona céntrica de Carlos Paz y también lo hemos ido replicando en las otras localidades. Ha sido un trabajo importante con resultados muy positivos donde hemos tenido vehículos con secuestro de vehículos que han sido robados, hemos recuperado motocicletas, hay personas detenidas, así que ha sido muy productivo los operativos que hemos podido implementar durante todo este fin de semana y se van a replicar durante todos estos días también ya preparándonos para lo que va a ser Semana Santa que tenemos seguramente un grupo importante ya de reservas de acuerdo a lo que nos ha informado la municipalidad estamos trabajando con eso para hacer un trabajo en conjunto también con las otras departamentales que los limitan a Pulilla donde van a afectar los recursos tanto humanos como todas las herramientas que tengamos disponibles para el trabajo preventivo ¿Se van a incorporar a efectivos para el fin de semana largo? Se van a sumar personal policial van a venir solamente personal policial también se van a sumar móviles policiales para reforzar todo lo que es la zona de balneario todo lo que es la zona céntrica todo lo que son los lugares donde tenemos concentración de público vehículo se va a trabajar también con los controles vehiculares como venimos haciendo que es muy importante ¿no? También vas a ir trabajando la gente de acompañamiento vecinal entrevistando a los vecinos tratando de sacar una información importante que el vecino aporta datos que a veces cuando llaman al 101 lo hacen pero muy muy escueto a veces ya con una entrevista más personal el vecino tiene otra actitud y podemos recabar algunos datos muy importantes Muy bien ahí estaba entonces explicando sobre este operativo policial porque bueno claramente la seguridad es lo primero no solamente para los que estamos acá y vivimos sino también para el turista vamos a una breve pausa y de nuevo seguimos con los minutos finales de esta segunda edición de CPTV Noticias ¿Sabías que desde hace tres años está disponible el cedulón digital? A partir de abril de 2024 los cedulones municipales del agua automotores cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico ingresando a la página web de la municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en contribución municipal le das comienzo a la adhesión completar los datos solicitados para cada uno de los servicios o adherirte a todos juntos a través del ciudadano digital adquirirte la boleta digital ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente unidos hacemos una ciudad sostenible gobierno de la ciudad municipalidad de Villa Carlos Paz y veamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar que bueno que vos te muevas con nosotros en malagueño seguimos haciendo el gobernador martín yallora junto al intendente marcos fey firmó un convenio para la construcción de dos aulas un taller de usos múltiples batería de sanitarios y galería de vinculación para la escuela miguel martín de huemes a su vez yallora adelantó la construcción de un polideportivo social para barrio Villa San Nicolás y la refuncionalización del polideportivo de barrio Primero de Mayo Gobierno de Córdoba a pesar de la crisis seguimos haciendo vení a Genesio y arrancá la vuelta a clases con todo encontrá lo mejor en tecnología computación y muebles de estudio tres cuotas sin interés con visa máster y crédito Genesio o cinco sin interés con naranja X compra online en genesiohagar.com.ar debido al fuerte aumento dispuesto por el gobierno nacional sobre el costo de la energía y la quita de subsidios el gobernador Martín Yallora junto a las autoridades de EPEC del Banco de Córdoba FASE y FESESCOR decidieron implementar una serie de medidas para ayudar a las familias y comercios cordobeses a pagar las facturas que recibirán en los próximos días los usuarios residenciales de toda la provincia de Córdoba tanto de EPEC como de las cooperativas podrán abonar su factura de servicio hasta en tres cuotas fijas con tarjeta cordobesa a través de EPEC los comercios y pequeñas industrias usuarios de hasta 40 kilowatts contratados podrán optar por un plan de financiamiento de la diferencia entre la tarifa vigente en febrero 2024 respecto de enero 2024 en tres cuotas con intereses a su vez los usuarios industriales incluyendo parques industriales con potencia contratada menor a 300 kilowatts podrán abonar la diferencia entre la potencia contratada y registrada de febrero en hasta tres cuotas con intereses en los momentos de crisis acompañamos a las familias cordobesas empresa provincial de energía de córdoba bancor gobierno de la provincia de córdoba seguimos haciendo cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio wifi uno mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado dos no guardes el módem dentro de los cajones o muebles tres alejalo de las ventanas muebles metálicos peceras o agua almacenada espejos hornos a microondas teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad cuatro lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa en la planta baja en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre uno a un metro y medio del piso cinco verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem wifi seis te recomendamos no usar wifi en varios dispositivos al mismo tiempo ten en cuenta que las consolas de juegos smart tvs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda conecta todos los dispositivos que puedas con cable ethernet esto mejorará mucho el consumo de la señal wifi conectados por wifi conectados por cable siempre mundo óptico te presenta las mejores marcas en anteojos rayban rasti brun bulk paula kinden verse orbita somos especialistas en multifocales y bifocales y puedes pagar en efectivo con descuentos o con tu tarjeta de crédito en tres pagos sin interés y no te pierdas nuestro exclusivo plan canje trae tu antiojuzado inicio y vamos a cerrar esta segunda edición con el ciclo de cine y la invitación a una nueva edición del ciclo de cine del salón risuto gratuito y por supuesto quien nos habla del tema es raúl ceballos el próximo se llama ellos porque bueno la terminamos con la mujer y pasamos a los muchachos para este viernes a las 19 y 30 tenemos una película deliciosa que se llama conociendo Julia una película maravillosa una comedia ambientada en los años 48 en Londres conociendo a Julia la vida de una actriz que ante una posible competencia en el orden sentimental y actoral reacciona violentamente una película muy entretenida y muy divertida con mucho sentido del humor y muy inteligente actúa Jeremy Irons y la protagonista es deliciosa Julia es Annette Bening una actriz reconocida y buenos mozos que les va a gustar mucho y el público que se acerca al cine los viernes es más femenino o masculino que hay más depende depende del día pero finalmente ganan las mujeres pero en todo lugar hay más mujeres porque hay más mujeres nacen más mujeres y se mueren más tarde o sea que están invitados entonces este viernes están invitados todos a ver conociendo a Julia que les va a encantar 19.30 el viernes en el Salón Risuto ahí escuchamos como siempre a Raúl Ceballos haciendo la invitación para cada viernes mañana viernes una nueva edición una nueva proyección del ciclo de cine de Salón Risuto vamos ahora sí a los datos del tiempo rápidamente y bueno hoy tuvimos qué alivio ¿no? Jorge Elena que justo lo veo llegar qué alivio hoy por Dios qué bueno bueno mañana mañana así empezó otoño así empezó muy bien mañana mínima 12 máxima 22 grados en Carlos Paz máxima 21 grados para San Antonio de Redondo Vialet Mace Villa Parque Siquimanda y Santa María de Punilla en la cumbre mínima 9 máxima 19 al igual que en Los Cocos en Capilla del Monte mínima 10 creo ¿no? sí máxima 21 grados en Malagueño mínima 13 máxima 22 grados en Córdoba Capital mínima 14 máxima 23 ahora vamos al extendido ¿eh? ¿qué pasa con el extendido señor director? mínima 14 máxima 20 ah 27 grados soleado sube sube la temperatura el fin de semana ¿eh? el domingo también mínima 18 máxima 27 el lunes muy agradable semi nublado mínima 19 máximo 26 grados se vuelve el calorcito el fin de semana así parece yo los despido y les recuerdo que está la tercera edición de CPTV Noticias al mediodía de la mano de Beto Pereira ahora noticias y más muchas gracias nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!